La casa de Libra Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Vamos al Vamos a bailar La casa de Libra De Libra De Libra Vamos al Noa 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 Vamos al Noa A bailar Vamos al Noa 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 Vamos al Noa DJ Paul El Internacional Noa 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 No